La nueva película de Star Wars está cada vez más cerca, mientras tanto es momento de revisar la segunda película perteneciente a la trilogía de precuelas. Tres años después del episodio 1 llega la segunda entrega de la saga, esta vez no fue tan calurosamente recibida, prueba de ello es que es la única entrega numérica de la franquicia que no fue líder en taquilla en su año de estreno, a pesar de que triunfa por los pelos eso sí, donde el anterior falló, pero ¿vale la pena invertir dos horas de tu vida en ver episodio 2? Pues sí y no. Star Wars Episodio 2 El Ataque de los Clones, escrita y dirigida otra vez por George Lucas, estrenada a principios de 2002 con un periodo de producción relativamente corto de aproximadamente poco más de un año en total, de los cuales tres meses se trabajó sin guión, pues Lucas tuvo que reescribirlo completamente, porque bueno, a nadie más le parecía graciosa la idea de que Jar Jar Mix fuera la estrella. La historia nos sitúa 10 años después de los acontecimientos de la entrega pasada, tiempo en el cual el pequeño Anakin se ha convertido en un habilidoso pero arrogante padawan, o sea, aprendiz de Jedi. Menciono a Anakin antes que todo porque en esta ocasión la historia se centra fuertemente en él, al grado de casi girar a su alrededor, aún más si nos ponemos a leer entre líneas el trasfondo de varios acontecimientos. Este enfoque no es accidental, pues la intención principal es mostrar cómo Anakin coquetea sutilmente con la oscuridad y el odio en su corazón. Sí, ese odio por el cual Yoda no quería que se le entrenara. De todos modos, si yo fuera Obi-Wan me hubiera enfocado en el carácter de Anakin durante su entrenamiento y no estar plan, odio cuando hace eso. Supongo que lo suyo es ser Jedi y no niñera. Retomo, una vez más, la teoría de Jar Jar Binks, caballero Sith, como algo a considerar nuevamente, porque aunque su participación es corta, también es cierto que sus acciones son trascendentales. Digo, con eso de que convence al Senado de dar poderes especiales de emergencia a Hitler, digo, a Palpatine, se los dejo solo como comentario para que mantengan el ojo atento sobre este mono. Vamos por partes. La ex-reina Padme Amidala, ahora senadora, es víctima de un intento de asesinato, por lo que se le encomienda a Obi-Wan Kenobi, ahora caballero Jedi, y su aprendiz Anakin Skywalker cuidarle. Tras un segundo intento y obtener algunas pistas, Anakin es mandado como escolta de Padme de vuelta a Naboo, aunque el señorito hace lo que quiere y se va a Tatooine. Mientras, Obi-Wan emprende una investigación que lo lleva al planeta Camino, donde se entera que el difunto maestro Saifo Díaz ordenó años atrás un ejército de clones para servir a la república, que está de hecho ya listo y entrenado, del cual nunca dio informe. A partir de aquí resulta difícil hablar sin dar spoilers, así que advertidos están. Primero que nada, debo resaltar la actitud altanera de Chico Malo que todas las puede de Anakin, algo que parece encantarle a Padme, por alguna razón. Eso me lleva a la parte más floja de la película. Hay escenas de Padme y Anakin pasándosele en grande donde se nota atracción y por qué no tensión sexual. Aderezadas con dramones del tipo quiero pero no puedo, porque te voy a hacer sufrir. Sí, suena divertidísimo. No, pues no lo es. Aparte de estar super mal actuado, es tedioso y aburrido. Pero supongo que es desarrollo de personaje válido o algo así. Y de solo pensar que originalmente tenían plenadas más escenas para esta parte me dan ganas de mejor ir a ver crepúsculo. No, no es cierto, no se crean, nunca es para tanto. Total, Anakin llega a la brillante conclusión de que todo es culpa de Obi-Wan porque… razones. Y lo más lógico es ir a buscar a su madre a Tatooine para liberarla, porque el mal hombre de Qui-Gun Jinn la dejó ahí pudiéndose la inmundicia años atrás, poniendo en riesgo su misión de mantener a Padme oculta y segura porque… lógica George Lucas. Es aquí donde respaldo que se puede no ver episodio 1 y no pasa nada. Padme y Anakin se van a Tatooine en busca de Shmi, la madre de Anakin, para enterarse que Watto, su antiguo propietario, la vendió y ahora le pertenece a un tal Lars que la liberó y se casó con ella por alguna razón. Aún cuando Watto es un monstruo burla de los judíos, digo, un personaje CGI que regresa de la película anterior y de que la madre de Anakin le pertenecía, no hay nada realmente que no podamos entender si simplemente vemos las escenas de esta película y su descargado diálogo expositivo. Incluso no hace ninguna diferencia conocer o no desde antes a Shmi, con su personalidad de tabla que no le ayuda en nada. Y luego, oh cruel destino, ¿por qué me mandas esta tortura? No es ningún secreto que el señor oscuro Sith, que tampoco es secreto que es Palpatine manipula desde las sombras acontecimientos y personas para que todo vaya de acuerdo al plan, por lo cual coincidentemente una tribu de moradores de las arenas se llevan a Shmi de los brazos de su nuevo esposo Lars y sus flamantes y jastros. Así que Anakin iracundo va a su rescate y de paso mata a todos los responsables. Sé que lo cuento como si fuera cualquier cosa, pero hey, de hecho es muy relevante. Además del hecho de que su pobre madre muere apenas él llega, este es el primer paso visible del camino de Anakin hacia el lado oscuro, pues incluso mató a niños, mujeres y ancianos, cosa que él mismo explica en un forzado y cuasi dramático diálogo expositivo, pero luego se acuerda que le encanta ser bien metiche y desobediente y se le pasa. De hecho es a partir de aquí que la película se empieza a poner buena cuando ya va por la mitad y hablar de por la mitad en una película de dos horas no es cualquier cosa. Una cosa más a denotar es que cuando Anakin comete la masacre se puede escuchar el grito del difunto Qui-Gon Jinn. En su momento no lo entendí, para empezar porque ni siquiera aparece su voz. Es muy probable que su espíritu haya intentado detenerlo sin éxito. Porque ya saben, fantasmas de la fuerza, como... En fin. Obi-Wan por su parte se le está pasando bomba agarrándose a golpes cual borracho de cantina con Jango Fett, el tipejo del que hicieron todos los clones del ejército ese. Sí, suena muy flojo, pero no hay que olvidar que Palpatine está moviendo las piezas para que todo salga a su conveniencia. Pero también es cierto que es puro y descarado fanservice para que digas, wow, ¿viste eso? ¡Es el papá de Boba Fett! El cual por cierto se muere bien chafa. Supongo que de tal palo, tal astilla. A fin de cuentas, Anakin, Padme y Obi-Wan acaban capturados por el conde Dooku, un ex-Yedi, ahora caballero Sith conocido como Darth Tyranus, y su ejército de droides en una suerte de coliseo romano. Pero el consejo Jedi llega al rescate, acompañado del ejército de clones debidamente uniformado de Storm... Digo, Clon Troopers, cortesía de Hitler... Digo, Palpatine y su recién adquirido poder en la república. ¿Qué nos deja esto de bueno? Visualmente todo. El grupo de Jedi peleando en la arena coliseo. Sí, esta vez Samuel Jackson sí se levanta de su silla, la lucha de los droides contra los clones y para rematar, por primera vez poder ver al maestro Yoda haciendo gala de sus habilidades con el sable de la luz, con todo y que este tipo Dooku, personificado por Christopher Lee, es involuntariamente gracioso. Es como ver a Drácula lanzando rayitos por las manos, que ya de por sí suena ridículo. Así, tras la efímera victoria, da inicio a la guerra de los clones. Guerra que no vemos en las películas, pues cuando episodio 3 arranca, la guerra ya está en las últimas, pero para eso están las dos series animadas Clone Wars. Ah sí, y a Anakin le cortan una mano, se pone una robótica y se casa con Padme en secreto. Fin. Ciertamente la historia se siente más sólida, aunque sufre de varios de los problemas de su antecesora. Siendo el más resaltable el poner demasiado énfasis y dedicarle tiempo de más a cosas que bien pudieron haber sido omitidas o abordadas de manera distinta. De todos modos, solo por su acto final vale la pena darle una oportunidad. También nos encontramos con que muchas veces las escenas enteras son actores actuando solos en un cuarto verde. Más aún, otras son completamente generadas por computadoras sin un solo apiso de la realidad. Hasta reciclan tomas de la entrega anterior. Pero no es que importe tanto. De hecho, tiene varios momentos memorables gracias a estos efectos especiales CGI. Realmente no tengo tanto problema con esta película como lo tuve con la anterior. El screenplay sigue siendo medio raro, pero es suficientemente disfrutable en general como para catalogarla de palomera. Su verdadero bache es que es parte de Star Wars y es difícil llevar unos zapatos tan grandes. Y eso es todo por ahora. En el próximo video haremos un escalen y despacio antes de llegar al episodio 3 y revisaremos dos series animadas de TV junto con su película Star Wars The Clone Wars. No olvides que si bien estaré hablando del resto de las películas de Star Wars, el canal no se limita solo a ese tema. Así que, si te gustó, comparte y suscríbete. Lo escuchaste en el blog de Haru. ¡Que la fuerza te acompañe!